No hay que darle muchas vueltas para saber cuál es el componente de la bicicleta que más define el comportamiento y la estética aparte del cuadro y eso son las ruedas y en GURPIL lo saben y nos traen sus primeras ruedas de carretera las GTR Carbono RR de GURPIL vamos con ellas Pues la verdad es que las estoy mirando y que queréis que os diga son preciosas pueden quedar en mi bicicleta a las mil maravillas pero bueno vamos a hablar de las características y que nos ofrecen no cabe duda que la estética es algo importantísimo a nuestras bicicletas y unas ruedas con un poquito de perfil le dan ese chic y ese plus para tener una bicicleta diferente perfiles entre 38 milímetros hasta 50 milímetros podemos decir que son perfiles polivalentes tanto para subir como para cualquier situación y aquí tenemos un perfil de 50 milímetros desde GURPIL nos ofrecen dos medidas de perfil 38 milímetros y 50 milímetros y algo importante vamos a poder combinarlo es decir podemos poner 50 milímetros de perfil en la rueda trasera y 38 en la rueda delantera y una manía que tengo es mostraros las ruedas desde el buje hacia el exterior pasando por los radios y acabando con el aro los bujes están construidos en un soberbio aluminio mecanizado CNC lleva rodamientos sellados y está preparada para alojar ejes pasantes de 12 x 142 en la rueda trasera y de 12 x 100 en la rueda delantera unos bujes que van a alojar unos frenos de disco bien con el center look como vienen aquí y tienes la opción de seis tornillos muy importante 24 radios tanto para la rueda trasera como para la rueda delantera de tiro recto y con el sello de dt con sus afamados pro look y que acaban en unas extraordinarias cabecillas sapin dt pro look ya han optado por una construcción en carbono en carbono unidireccional que le va a dar muchísima mayor rigidez lateral y aquí lo vamos a enlazar con el comportamiento una rigidez lateral le da un comportamiento mucho más firme y más efectivo a la rueda todo esto porque porque una rueda que flexa no es efectiva y en gurpil han sido minuciosos hasta el límite digo hasta el límite porque es una rueda tremendamente rígida lo que nos va a proporcionar un comportamiento y un rendimiento óptimo es que lateralmente es que ni se mueven es como como intentar doblar una barra de hierro súper rígidas y siguiendo las últimas tendencias nos traen las ruedas tubelizadas de serie yo soy un firme defensor del tubeless no sólo la mountain bike sino también en carretera ya llevo tres años utilizándolo y de verdad cero cero problemas cuando se hace correctamente y la rueda está bien construida y ésta lo está os vais a quitar cualquier problema de pinchazos y vais a tener un rodar muchísimo más fino que es lo más parecido al tubular y una garantía de que están bien construidas para los altúbeles son sus medidas 26 milímetros externo que lo vais a ver y la importante la interna 19 milímetros garantizándonos que talonen y asienten perfectamente los neumáticos y para ser perfectas que me voy a sacar de la manga el peso extraordinario estamos hablando de un perfil de 50 tubelizado un kilo 643 gramos y ahora vamos a montarlas en el taller tenemos esta bicicleta ya con discos de hace unas temporadas una rueda convencional con discos eso sí pero convencional que no tiene perfil y vamos a utilizar las ruedas gtr carbono rr de gulpil para mejorar su rendimiento y como no su estética qué es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar obviamente la rueda el neumático preparado para tubeles unos desmontables líquido anti pinchazos colocar el disco que este es de seis tornillos pero le vamos a poner el adaptador a center look y la llave para apretarlo voy a empezar colocando el disco colocamos el adaptador para el center look colocamos el disco tapa de cierre y lo apretamos con la llave específica hemos colocado la válvula específica para el tubeles y ahora colocamos el neumático me gusta hacer coincidir las letras con la válvula por si pinchas algún día o tienes que inflar rápidamente la rueda ves dónde están las letras ahí está la válvula hay quien le echa líquido anti pinchazos por la válvula pero a mí me gusta echarlo cuando lo estoy montando estamos ya terminando de inflar y visto a las presiones con estas anchuras de neumáticos pues son bastante menores 5 o 6 bares como mucho y ya sólo nos queda colocarla bueno pues ya lo veis el resultado final no tiene nada que ver fijaros el antes y el después nada que ver ha cambiado la bicicleta estéticamente por completo aparte de mejorar muchísimo el rendimiento pues de la mano de gurpil ha llegado el mercado al día de hoy con estas extraordinarias gtr carbon rr tus próximas ruedas si os ha gustado el vídeo le dais al me gusta y si queréis seguir disfrutando de vídeos como éste suscribiros jose mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día